Y ahora nos dejamos con el homenaje de nuestro caricaturista Pedro Javier Molina. Hola gente, estamos acá a un año de inicio del despertar de abril 2018. Un año intenso, lleno de dolor, pero también de convicción y lucha por una Nicaragua mejor. He preparado este resumen con algunas de las caricaturas hechas durante este tiempo. 12 caricaturas para 12 meses de resistencia cívica, que no se detiene porque la lucha continúa. Vamos con la primera. El primer insulto que le profirió la señora de los anillos al pueblo en abril del 2018 fue llamarlos minúsculos. Qué errada estaba la señora. La reacción de la gente fue lanzarse a las calles en todo el país para reclamarle a la pareja dictadora que encerrada en el Carmen no comprendía y sigue sin comprender lo que pasaba. ¿Recuerdan cuando el dictador se llenó la boca diciendo que había dado órdenes a su poliguardia de acuartelarse? Después nos daríamos cuenta de boca de su mismo consuegro, jefe de la policía, que lo que en realidad hicieron fue quitarse los uniformes, ponerse pasamontañas y salir a matar como paramilitares. La dictadura se inventó una comisión a su medida para supuestamente autoinvestigarse. La comisión Porras la bautizó la gente, formada de puros serviles. Dicha comisión no pasó nunca de ser solo un mal chiste, pero todavía continúan tratando de hacérnosla tragar. Mientras el nivel de violencia subía cada día, la ya frágil economía nica comenzaba a desplomarse. Ambas cosas culpa de la intransigencia de los carniceros del Carmen. Del lado de los azul y blanco tampoco las cosas han sido tan fáciles. Empezaron las diferencias de criterio en las formas de resistencia y como era de esperarse de un país castrado a quien se le ha enseñado durante décadas que disentir es pecado, ha costado entender que en la diversidad también hay unidad. El periodismo independiente no ha escapado a la represión de Ortega y Murillo. Periodistas han sido robados, golpeados, asesinados. Los medios de comunicación confidencial y 100% noticias fueron físicamente invadidos y confiscados por la poliguardia de la dictadura. Ahí están todavía dentro de los edificios. A los periódicos se les retuvo la materia prima para funcionar y a muchos periodistas no les ha quedado más opción que salir al exilio para preservar sus vidas y poder seguir trabajando. El grupo de expertos internacionales, que dicho sea de paso fue expulsado junto a la CID del país por la dictadura, confirmó que Ortega y Murillo son responsables directos de los asesinatos y de la represión en el rango de lo que clasificaría como crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses. Hasta la saciedad se le ha advertido a los empresarios y al resto de integrantes de la alianza cívica que no oxigenen a la dictadura como en el pasado se ha hecho. Hasta la saciedad. Quizás lo más obsceno de estas negociaciones es cómo se le ha consentido a los carniceros del Carmen usar como moneda de cambio a los presos políticos, ante la vista y paciencia de la comunidad internacional. Una vergüenza total. El ahora tristemente famoso anuncio, con todo lo que hay para molestarse con la dictadura, prefiere molestarse con los presos políticos que hacen huelga de hambre, con los que tratan de ejercer sus derechos en la calle, con los que critican, con las caricaturas y con los memes. Aún con todo lo que hace y no hace, con toda la burla, la falta de cumplimiento y la mentira, el dictador tiene la cara tan dura como para pedir al mundo que no lo sancione. Víctima de las intrigas y las conspiraciones de vanidosos y tiranos que lo ven como una amenaza, uno de los obispos del pueblo, Monseñor Báez, es forzado como otros miles de nicaragüenses al exilio. Bueno pues, ese ha sido un pequeño repaso por este caminar que todavía continúa. Para contribuir al fortalecimiento de la memoria histórica, pieza indispensable para una mejor Nicaragua a futuro, también les invito a descargar de la página de new.com.ni, este libro digital que hemos preparado, con las caricaturas que ya han visto, más muchas otras, que hacen la crónica de todo lo que se ha vivido durante este año. Es gratis, solo deben llenar unos datos en un formulario e inmediatamente les aparecerá el link de descarga. Bueno pues, eso es todo por hoy, cambio y chao.